Sócrates, considerado uno de los más grandes pensadores de la historia, nos dejó un legado extraordinario en este asunto crucial que es la amistad. Beneficiemosnos de las palabras de Sócrates sobre la amistad, que de seguro nos van a aportar sabiduría en nuestras vidas. En este vídeo examinaremos sus ideas y consejos sobre la amistad, que hoy en día siguen siendo válidas y nos brindan una guía relevante en el cómo ser mejores personas. Hoy vamos a aprovecharnos de la sabiduría que nos ofrece Sócrates para saber el cómo crear, regenerar, aumentar y mantener buenas amistades. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomasial en Perkins. El amigo debe ser como el dinero. Antes de necesitarlo es necesario saber su valor. Sócrates Un hombre desinhibido no puede generar afecto porque resulta difícil de tratar y le cierra la puerta a la amistad. Sócrates No dejes que el paso del tiempo deteriore una amistad. Las amistades, como todo en la vida, tienen que ser cultivadas para fortalecerlas con el paso del tiempo. Si no, se marchitarán y desaparecerán. No sea que cuando tus circunstancias te obliguen a echar mano de tus amigos, te encuentres, ojalá que no, con que ese supuesto amigo es solo un buen conocido que ahora que lo necesitas, te da la espalda con mil excusas y te deja en la estacada. Sócrates dice No hay que dejar que crezca la hierba en el camino de la amistad. Y Oscar Wilde también nos dice Realmente nada en el mundo más noble y raro que una amistad verdadera. Todos, sin excepción, necesitamos en nuestra vida tener amigos con los que poder pasar tiempo y compartir experiencias. Uno de los mayores placeres de la vida es la compañía de amigos. Una relación amistosa entre dos o más personas a las que les gusta estar juntas y hacer cosas juntas se llama amistad. El comienzo de una amistad es difícil de precisar. La amistad es el resultado de experiencias compartidas y una conexión emocional basada en la lealtad, la comprensión, la confianza y el apoyo de ambas partes. Esta amistad se profundiza a medida que compartimos más pensamientos, sentimientos y experiencias entre nosotros. Una amistad fuerte es esencial para una comunicación efectiva y una coexistencia pacífica. Es crucial tener en cuenta que, si bien muchas cosas en la vida son transitorias, la amistad leal perdura y un verdadero amigo o amiga es un regalo invaluable. Esta es la razón por la cual hemos escuchado alguna vez en nuestra vida aquella frase que dice La amistad no tiene precio. Como dijo Sócrates, el amigo debe de ser como el dinero. Antes de necesitarlo es necesario saber su valor. Debemos desarrollar un sentido de valor y aprecio por nuestros amigos. Todo el mundo desarrolla una relación especial con un amigo. Una verdadera amistad nos apoyará siempre que la necesitemos y contribuirá a nuestro desarrollo personal. Se vuelve cada vez más difícil encontrar el tiempo para desarrollar relaciones verdaderamente significativas con otras personas debido al creciente estrés rutinario de la vida moderna. La verdadera amistad es rara y las relaciones tienden a desarrollarse entre compañeros de trabajo o entre vecinos. En muchas ocasiones ocurre que la amistad es un lazo fuerte que se forma cuando dos o más personas pasan juntos por momentos difíciles. Aquí yace la razón por la cual se da con frecuencia que los seres humanos tendemos a unirnos más cuando estamos pasando momentos de dificultad. El hecho de que la amistad proporcione una sólida red de apoyo es una de las razones clave por las que es tan valiosa. Los amigos están ahí para ofrecer la compañía y el apoyo que alguien pueda necesitar para superar las circunstancias difíciles. Los amigos son otra fuente de entretenimiento y diversión que sirven como un recordatorio de que la vida no tiene por qué ser monótona y difícil. Las amistades sólidas también se caracterizan por la confianza, la lealtad y el respeto mutuo. Esto fomenta un clima de seguridad en el que las personas pueden compartir libremente sin ser juzgadas por sus pensamientos, sentimientos e inquietudes. Una amistad más profunda y genuina es frecuentemente el resultado de esta apertura y confianza entre amigos. Una de las piedras angulares de la comunicación, un componente crucial de cualquier relación sana, es la amistad. A pesar de su gran importancia, no se puede comprar con dinero porque se necesita tiempo y trabajo para desarrollarla. La amistad tiene un valor incalculable e intangible que no se puede cuantificar en términos monetarios. Qué fácil hablar de los amigos que tenemos. ¿Pero son amigos o buenos conocidos? La verdadera amistad es un rara avis, ave rara, en el sentido de escasa, es decir, difícil de encontrar. Amigos o conocidos, ¿tú qué tienes? Me gustaría que os autoanalizaseis en algo tan vital en vuestras vidas como es la auténtica amistad. La falta de máscaras o corazas que nos permitan ocultarnos o defendernos es lo que ennoblece la amistad. La verdadera amistad no afecta a nuestra existencia, por lo que no hay peligros que temer cuando tenemos amigos. La persona que puede darte la verdad, por más dolorosa que sea, tratándote siempre con respeto, cariño y espíritu constructivo, es tu amigo. Nuestros amigos nos ayudan a superar los obstáculos y nos motivan a llevar una vida plena. Cuentan con nosotros para obtener consejo y apoyo. Nos respetan cuando tomamos decisiones difíciles. Estamos siempre ahí para ellos, sabiendo que el amor y la lealtad que compartimos aumentan nuestra capacidad de obtener felicidad a través de los desafíos de la vida. Sé que alguien dirá, pues no es tan difícil realizar la amistad. De hecho, esa persona diría, yo tengo multitud de amigos. Yo no dudo que haya personas que piensen eso, que tienen muchos amigos, pero la pregunta es, ¿son amigos o buenos conocidos con los que pasamos ratos muy agradables y divertidos? ¿Qué palabra más hermosa la amistad y qué difícil de realizar? Cuando yo era pequeño e iba al colegio, me impactó una emotiva historia que nos contó uno de nuestros profesores. La historia hacía referencia a una persona que, estando en serias dificultades, fue acudiendo a sus supuestos amigos, solicitando ayuda, y la respuesta que fue encontrando, fueron las de diversas y variadas excusas, sin ninguna solución o aporte para la situación de angustia en la que se encontraba. Contando su situación a un maestro suyo, este le dijo, Mira, tu situación te viene a demostrar lo difícil que es tener auténticos amigos. Yo tengo un medio amigo, si quieres ve a verla en nombre de la amistad que tengo con él, cuéntale tu caso y él verá en honor a esa media amistad que tengo con él, lo que él puede hacer por ti. Y así lo hizo nuestro buen hombre. Fue a visitar al medio amigo de su maestro, al que contó su angustioso problema, y este, sin dudarlo por venir de parte de quien venía, se presó a ayudarle y consiguió solucionar, en poco tiempo y satisfactoriamente, el problema a esta persona. Un reputado e inteligente pro-hombre del mundo de los negocios, dijo no hace mucho. Si quieres conocer quiénes son tus verdaderos amigos, arruínate o que te metan en la cárcel. Suena duro, ¿verdad? Pero es la realidad. Amigos conocidos los tenemos todos, pero verdaderos amigos que poquitos hay. Al hablar de la amistad, estamos hablando de una de las más bellas y elevadas cualidades que enaltecen al ser humano. Y dado que en este canal hacemos referencia en multitud de ocasiones a la figura del auténtico líder, diremos que ese líder es un verdadero amigo de sus seguidores. Roger Kipling, premio Nobel de Literatura Inglés, dijo acerca de la amistad. Si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud. O caminar junto a reyes sin perder el contacto con la gente común. Si ni amigos ni enemigos pueden herirte. Si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado. El liderazgo y la amistad verdadera, del instinto de poder al espíritu de donación. El líder auténtico y el verdadero amigo dan más que toman. Y ok, si estos temas son de vuestro interés, os recomiendo ver seguidamente este vídeo. Y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.